Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este breve y nuevo segmento de En y con más. Espero que este mensaje los encuentre súper bien, a pesar de que estamos pasando la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Al menos así fue como describió el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha sido contraída por más de un millón de personas en todo el mundo y que ha cobrado la vida de más de 51,400 personas. Estados Unidos sigue siendo el epicentro global del coronavirus al confirmar el contagio de más de 240,000 personas y la muerte de más de 5,800 a causa del COVID-19, según datos de la Universidad John Hopkins. Recordemos que el coronavirus es un mal que empezó como un simple virus respiratorio en una ciudad china en diciembre pasado. En esta nación, el estado de Nueva York es el mayor foco de infección con más de 93,000 casos de coronavirus y casi 2,400 muertes. Así lo confirmó hoy el gobernador Andrew Cuomo durante una rueda de prensa donde compartió con su hermano, el presentador de la cadena CNN, Chris Cuomo, quien dio positivo al coronavirus y ahora se mantiene aislado, confinado en el sótano de su hogar con los síntomas de la influenza. Cabe mencionar que la ciudad de Nueva York es la urbe más afectada con casi 52,000 casos y casi 1,400 muertos, por lo que las autoridades han hecho todo lo posible para evitar la propagación del virus. Por ello, ordenaron el cierre de todas las zonas de recreo y diferentes parques de la Gran Manzana. Hoy, el alcalde Bill de Blasio resaltó también la importancia de más doctores, paramédicos y enfermeras para frenar el avance de esta pandemia. Cada día, los neoyorquinos debemos ver esperanza en esta lucha. Y es gracias a nuestra gente. Se ve en la valentía de los paramédicos, el coraje de los trabajadores de salud y en aquellos que viajen de todas partes para ayudar. Vamos a salir adelante, como siempre lo hacemos, y vamos a superar esta crisis juntos. Bill de Blasio fue más allá al pedirle a los neoyorquinos cubrirse la cara con máscaras de tela caseras preparadas con materiales como bufandas o pañuelos debido a la escasez de equipos médicos vitales. El objetivo, dijo el alcalde, es dejar los importantes recursos médicos como los respiradores artificiales y las mascarillas N95 para hospitales y médicos. Se espera que el gobierno federal, el presidente Trump específicamente, junto al Grupo Presidencial de Médicos contra el Coronavirus, hagan el mismo pedido a todos los estadounidenses que se cubran la cara con máscaras de tela en lugares públicos como farmacias y supermercados para evitar la propagación del virus. Esto, según CNN, se produce después de una investigación en la que se determinó que el coronavirus no se transmite solamente por estornudos y tos, sino que puede transmitirse por hablar o por simplemente respirar. Y como lo indicó el secretario general de Naciones Unidas, aparentemente el coronavirus traerá consigo también violencia y conflictos sin precedentes que pondrían en peligro la paz mundial. Cúteres también predijo una recesión económica y pérdida de empleos, lo cual se puede ver acá, en los Estados Unidos, donde hoy el Departamento de Trabajo informó que la semana pasada fueron más de 6 millones 600 mil las personas que solicitaron el subsidio por desempleo. El concejal Idanis Rodríguez, por su parte, resaltó el trabajo que realiza junto a otros funcionarios para garantizar ayuda a aquellos afectados por una combinación de problemas financieros y médicos. Nosotros queremos seguir apoyando a nuestra gente, también apoyando a los pequeños negociantes. Recuérdense que llenar la aplicación para un grant, de recibir dinero sin pagarlo para atrás, de aprobar, aplicar para un préstamo. Y si ese préstamo usted lo usa para pagar a un empleado si mantiene un negocio abierto, al final puede solicitar un perdón para no pagar ese préstamo tampoco. En cuanto a los equipos vitales, como los respiradores artificiales, el gobernador Cuomo dijo que Nueva York podría quedarse sin estos importantes dispositivos en solamente 6 días, ya que le quedan solamente 2.200 tras enviar 400 a la ciudad de Nueva York. Asimismo, según el gobernador Cuomo, 21.000 trabajadores de la salud vienen a este estado para paliar la situación en los hospitales de la Gran Manzana. Y bueno mi gente, les agradezco mucho por su tiempo y su confianza y los invito a que me sigan en todas mis cuentas en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que se inscriban a este canal de YouTube, donde siempre los mantendré al tanto de todo lo que acontece en la Gran Manzana. Deseándoles a todos, buena noche.